¿Qué opina de esta noticia que dicen que la reina Leticia ha influido mucho en la opinión del rey de España, de Felipe VI, de provocar la salida de su padre de Zarzuela? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, no es una noticia, es un rumor que, por mucho que se haya multiplicado a través de las redes sociales, no deja de ser un rumor. Eso es lo primero. Lo segundo, que obviamente yo no lo sé, pero que si no nevero, he bien trovato, como dicen los italianos. Es cierto, lo único que sí sabemos, es que la negatividad que ha aportado esta señora, no porque sea plebeya, sino porque es más roja que las amapolas y se ha dedicado a cultivar a la gente de la izquierda, le ha metido a la gente de la izquierda hasta por los ojos al rey y luego el problema fundamental básicamente está en que el rey es un calzonazos. Ha permitido ya en el terreno de lo que es la familia, ha permitido ofender a su madre, a la reina, que sí que esa es una verdadera reina, la reina Sofía, la ha permitido ofender públicamente a esta cacamandurria. Así que es perfectamente posible, pero eso no excluye para nada la responsabilidad de este blandito. Porque, claro, lo que va a hacer, y ya lo está haciendo, y lo estamos viendo a través de estos alevines traidores del Partido Socialista de Cataluña, que deberían leer lo que decían Azaña y Prieto al final de la guerra civil cuando estaban en Barcelona, que si en vez de ganar la guerra franco la hubieran ganado ellos, les hubieran pasado a cuchillo a todos los separatistas, los socialistas. Es lo que pensaban para ellos que iban a hacer. Bien, pues esta gentuza se olvida del Jordi Puyol, que se ha llevado 3.000 millones de euros. Y de eso no dicen nada. Bueno, pues ya los ha puesto en marcha, porque estos no se movilizan si no es bajo las órdenes del psicópata de la Moncloa. Ya se han empezado a movilizar a los cinco minutos, no habían pasado ni cinco minutos para empezar a crear el caldo de cultivo para echar a Felipe de España. Y el problema fundamental, lo más grave de todo, es que ustedes se tienen que preguntar, Felipe está dispuesto a defender la monarquía, porque estamos hablando de que hay que defender la monarquía como si se supusiera que la monarquía va a estabilizar algo. Con un rey tan mindundi, tan cobarde y tan huidizo como este, con este calzonazos, no hacemos nada con esta monarquía. Porque el día, que puede ser dentro de unas semanas o dentro de unos pocos meses, que al psicópata de la Moncloa decida que ha llegado el momento de echar a Felipe para instaurar aquí una república bolivariana, lo va a hacer y le va a decir, mire, don Felipe, ya ve usted cómo la gente está contra la monarquía. Y lo que tiene que hacer es hacer usted las maletas y marcharse. No les quepa la menor duda que el día que el psicópata de la Moncloa le diga que haga las maletas y se marche a Estados Unidos, donde ya tiene en casa, este lo hará. No va a defender la monarquía. Por eso, querido Jesús, la única esperanza que tiene España es la república constitucional, que había sido definida por nuestro mejor pensador político, García Trevijano. En esta monarquía constitucional, perdón, en esta república constitucional, el presidente de la república sería nombrado por su fregio universal. Y no sería un mindundi que le tiene miedo al representante de un partido político y se lo hace por los pantalones cada vez que le llama por teléfono. Los diputados a cortes serían elegidos en distritos individuales en forma unipersonal, de tal manera que serían elegidos verdaderamente por el pueblo y no ahora que son elegidos por un tío que les pone en una lista. Por otro lado, desaparecería el sistema autonómico y, sobre todo y ante todo, los jueces y fiscales tendrían que dimitir, todos ellos, porque tienen un vicio de origen tremendo y tendrían que ser renovados todos los cargos del constitucional, del supremo y de todos los tribunales de este país por los propios jueces, que hubiera totalmente independencia de un poder judicial. Eso es lo que España necesita, porque lo que nos faltaba en un momento en que somos el peor país que ha gestionado la crisis sanitaria y estamos siendo el peor país que está gestionando la crisis económica, somos el peor país de Europa. Tenemos la mayor caída del PIB de Europa, la mayor caída del empleo de Europa y de la OCDE. Es decir, igual, igual de mal o peor todavía, si cabe, que lo que está ocurriendo o ha ocurrido en el tema sanitario. O vamos a una república constitucional o verdaderamente España está acabada. Pues ahí son las palabras de don Roberto Centeno.